Enhorabuena Y atención, nos vamos hasta la Ciudad de La Paz porque la Sofi se encuentra ahí presente para enseñarnos un poco de taekwondo en este día tan especial donde se busca eliminar la violencia contra las mujeres Sofi, un beso enorme y por favor explíquenos un poquito sobre este arte marcial Muchísimas gracias Romy, cuánto no quisiera que tú estés aquí Pues de esta manera nosotros estamos conmemorando este Día Internacional contra la No Violencia de Género y estamos con Daniel Mostajo, Cinturón Negro en Taekwondo Bienvenido, enhorabuena ¿Cómo está profe? Estoy muy bien, gracias por la invitación Muy bien, nosotros el día de hoy vamos a aprender distintas técnicas para defendernos en caso de que suframos algún percance tal vez con nuestras parejas estemos discutiendo, mucho nos pasa a las mujeres para evitar esos feminicidios ¿Qué podemos hacer? Unas patadas, ¿le parece? Claro que sí Ok, para empezar, frente a frente, ¿te ayudó? Solo con él, solo con el correspondiente y nos ponemos en posición de la guardia que es la pierna derecha atrás, la mano derecha a la altura del pecho y la mano izquierda abajo Ok, la primera patada que vamos a aprender para poder a darle a nuestro objetivo, a nuestro contrincante se llama banda al chagui, que es a la altura del estómago Perfecto Se gira y volvemos al mismo lugar La segunda patada es al chagui, a la altura de la cara Muy bien Totalmente frontal Y volvemos Y la tercera es yo al chagui, girando totalmente el cuerpo Ya Para poder tener un mayor alcance Gracias 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 Gracias